¡Estaba aquí! ¡De Nigeria! ¡Gol! Casi de arrastrón, jugando a ver el movimiento de Tim Howard. La falta creo que es clara porque le traba la pierna a Bissler a Monses. Pero ve el movimiento del portero y la juega hacia el otro sector al opuesto. Lojito remate, pero efectivo. El de Víctor Monses que consigue anotar de esta manera. El futbolista que pasara la última temporada en el Liverpool, su séptimo tanto con la selección.